Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar realizando el siguiente maquillaje. Si os gusta este tipo de contenido, pues os invito a que le deis a un me gusta, que os suscribáis y que me acompañéis a ver el paso a paso. Y para comenzar, paso número uno, vamos a acercar la cámara. Paso número dos, vamos a preparar nuestro párpado. Tanto el párpado fijo como el párpado móvil. Para eso vamos a coger un poquito de corrector o una prebase de sombras. Yo voy a utilizar el corrector, ya sabéis que a mí me gusta utilizar más el corrector que la prebase. Una vez nos aseguramos que nuestro párpado no tiene pliegue, que está todo bien difuminado, cogemos una brocha amplia, cualquier brocha que tengáis para difuminar. Y yo hoy voy a estar utilizando la paleta de FUR. Voy a coger este tono y voy a pasar a sellar nuestro párpado, a toques. Con un pincel un poquito más pequeño, me voy al tono más oscuro de la paleta. Y vamos a hacer toda nuestra cuenca y la V externa. Empezando desde fuera, descargamos aquí la mayoría de producto. Y ahora vamos. Como tenemos sellado nuestro párpado, podemos ir haciendo toques y arrastres o difuminando, como queráis. No hace falta topicar. Vamos a coger una brocha un poquito más amplia. Con este tono que es un poquito más claro, vamos a estar difuminando toda la parte superior. Vamos a coger la brocha del corrector y un poquito de corrector. Y nos vamos a hacer la cuenca. Sin tapar la V externa que ya hemos hecho. Con el pincel que hemos hecho la transición, vamos a poner un poquito aquí en el centro, pegado. Vamos a poner un poquito pegado a la V y hacia el centro. Así hacemos una especie de transición. Esta sombra la voy a poner en el trozo del párpado que ha quedado libre. Donde tenemos nuestro corrector. Aquí a toque. La vamos a ir poniendo. Y después tenemos que unirla con el marrón de la transición. Con este eyeliner en glitter voy a hacer este trocito solo. Desde el inicio hasta donde llega la sombra más oscura. La cuenca. Hace un montón de tiempo que no lo utilizo y espero que el trazo lo haga. Ahora vamos a pasar a hacer un delineado que llegue desde el inicio hasta la V externa. Voy a pasar a hacer la línea de agua inferior. Voy a coger el lápiz de Kiko. Por el tono marrón. Con un pincel plano y la sombra que hemos estado aplicando en toda nuestra cuenca y en la V externa. Vamos a aplicarlo ahora a raíz de las pestañas. Y con un pincel finito vamos a coger la de transición y lo vamos a estar difuminando. ¿Se aprecia la diferencia entre un ojo y otro? Puede ser que algunos de reparo de hacer esta zona porque penséis que se os va a notar más las líneas de expresión. Pero al contrario, no se notan para nada. Vamos a pasar al rostro y voy a utilizar el primer de abón. Como base voy a utilizar la Physicians Formula. Habréis visto que la tengo en el Project Pan, así que hay que darle uso. Voy a aplicarla con brocha para que coja mayor cobertura. A la zona de la ojera no llevo la base. Con la esponja voy a unificar toda la base. Me gusta más el acabado que deja la esponja. Vamos a pasar al corrector. Pasamos a difuminar. Con cuidado de no subir el corrector hacia la sombra que ya hemos aplicado. Bajo los hombros. Bajo los hombros. ¿De dónde he sacado eso? Bajo los ojos. Y además si la cogemos un poquito no pasa nada porque después la podemos retocar. Nos aseguramos que no tengamos pliegues. Cogemos polo translúcido. Y pasamos a sellar. Aquí pongo los de Fit Me. Que realmente estos polvos no me gustan para la ojera porque son demasiado blancos. Antes de quitar el polvo translúcido vamos a aprovechar que si tenemos caída están los polvos. Y vamos a definir la sombra que habíamos puesto. Y que yo me he subido un poquito para arriba con el corrector. Quito solo el polvo de la ojera. Lo de la nariz. La zona T. Y esto lo dejo. Los cachetitos. Hasta que haga el contorno. Vamos a pasar a definir la nariz. Y vamos a hacerlo aquí. Para que la nariz parezca más estrecha lo hacemos pegado al hueso. Ahora ya sí podemos pasar a retirar los polvos translúcidos. Y ahora que ya no tenemos que mover polvo vamos a pasar a hacer las cejas. Lo del polvo lo digo porque yo a veces las he tenido hechas y al hacerme el contorno, al sellar la base, los polvos van a la ceja y luego hay que estar retocando. Así que primero, ahora prefiero terminar con los polvos y pasar a las cejas. Vamos a continuar con el rubor. Ya me he puesto las pestañas. No os las he enseñado. Porque estas me las intenté poner el otro día y me quedaban mal. No me acabaron de convencer y me las tuve que quitar. Y yo ya he hecho la prueba, digo, para que las voy a enseñar así después, me las voy a tener que quitar. Y se han quedado bien. Ahora vamos a aplicar nuestro iluminador. Aperto, digo, así que todo. con el fijador de Make Up For Ever vamos a pasar a unificar el polvo y la crema con el Life Liner de Essex Soft Contouring en el tono 08 voy a pasar a delinear los labios una vez perfilados los labios voy a pasar a rellenarlos con el Plum Pink Nudes de Essex este sería nuestro maquillaje chicas ¿qué os parece? chicas aquí finalizamos el vídeo os deseo que os vaya a todas muy bien y os mando muchos besitos a todos y todas